Mientras Inés Gómez Montt y su marido Víctor Álvarez Puga continúan siendo desertores de la justicia y buscados en más de 190 países, la ex suegra de la conductora estuvo concedida una entrevista a TV Notas y pues allí decidió lanzarse con todo y hacer fuertes señalamientos en contra de este matrimonio en particular. Y es que precisamente vimos declaraciones de Tita Bravo, quien es la madre de Javier Díaz, el primer marido de Inés Gómez Montt y se fue en contra de esta conductora pues señalando que también su actual esposo tiene casos de exterminio, de retención en contra de la voluntad de personas y que son una pareja bien particular. Es muy lamentable, yo la verdad, o sea yo no soy abogada. Por ello ella estuvo entonces clamando que los cuatro hijos de Inés Gómez Montt, que tuvo precisamente con Javier Díaz, regresen entonces a su familia, regresen a él, porque ahora que ella está de alguna forma contrapuesta con la justicia mexicana por estas presuntas infracciones que cometió de peculado, operaciones con recursos de procedencias no legales y otras más, pues así Tita decidió hacer un llamado para que entonces esta comunicadora entregue a los niños que tuvo con su hijo. Y siente cómo están las cosas, ¿no? Pues van a decir, oye mamá ya quiere regresarme a mi casa o extraño el juguete. La mujer entonces también estuvo allí siendo muy frontal, muy directa y asegurando que lo que vive su ex nuera es simplemente un tema de karma, porque además aseguraba que ella y su familia tienen más de siete años sin ver a sus nietos, porque ella sí no se los permitía hacer. Niños, eso es lo que queremos y yo es lo que más quiero para mi hijo, porque ya la verdad son siete años. Además, aseguró que cuando ella había conocido a Inés Gómez Mon, era totalmente diferente, era una mujer que no es nada parecido a lo que hoy conocemos. La policía era diferente, era muy linda, nunca se maquillaba, o sea, era... Recordemos que Inés Gómez Mon y el empresario Javier Díaz estuvieron casados durante cinco años, precisamente desde el año 2008 hasta el año 2013, tiempo en el que procrearon a Inesita y a los trillizos Javier, Bruno y Diego, mismos que la familia de Javier no tiene pues contacto desde hace más de siete años y luego del divorcio de ellos, ella señaló que supuestamente él no era el que quería ver a los niños, que él no quería tener contacto con los niños y que además no le daba ni siquiera para la manutención de ellos, pero mientras tanto Díaz se ha encargado de decir todo lo contrario, diciendo entonces que ella ha sido la que le ha prohibido tener contacto con sus hijos y pues ahora que ella está viviendo toda esta situación legal, realmente lo más lógico es que los niños vayan de nuevo a casa de papá. Pero yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto, vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al día. ¡Gracias!